Para dibujar a Eren en forma titán de Shingeki no Kyojin, lo primero que haremos es dibujar una cruz que nos servirá de guía. En el ordenador tengo la foto que estoy dibujando también con una cruz, y esto me va a servir de mucha ayuda. Piénsalo de esta manera, te será mucho más fácil dibujar algo dividido en 4 sectores que solo en uno, ¿no? Con el lápiz B vamos haciendo el esbozo guiándonos de los 4 sectores. Estoy muy contento de poder dibujar esto para todos vosotros. Shingeki no Kyojin es una de mis series preferidas. Sigo dibujando con paciencia y precisión todo el dibujo, esto te tiene que llevar el tiempo que haga falta. Como siempre digo, un buen dibujo depende del esbozo. Como mejor sea este, mejor quedará. Esta serie de anime está muy bien dibujada, ya veremos cómo me queda el resultado final. Una vez terminado el esbozo, lo que vamos a hacer es coger un rotulador o un marcador negro y comenzar a repasar todo. Aquí no sé por qué se ve de color azul, pero créeme que es negro. Ya sabes que cuando utilices un rotulador tienes que ir con mucho cuidado, porque como te equivoques, olvídate de borrar. Ahora con el lápiz 2H lo que hago es marcar las sombras que luego rellenaremos con colores. Tengo que reconocer que el esbozo me ha llevado más tiempo de lo que pensaba. Para marcar las sombras no apretes mucho con el lápiz, porque simplemente es una guía. Una vez acabado, comienzo a dibujar algunos rasguños o pupitas. Ahora este titán sí que está empezando a coger forma. No sé por qué, pero me encanta repasar todo el dibujo con el rotulador. Damos los últimos trazos y empezamos a colorear. Comienzo dándole un tono granate. Como no tengo el color que quiero en la caja de lápices, mezclo el color granate con un color rosado. Y seguidamente voy difuminando cada sección. Ahora le doy algunos tonos negros para conseguir más oscuridad. Si te fijas estoy dibujando de izquierda a derecha. Esto lo hago para no manchar tanto. Ahora con el lápiz negro comienzo a colorear el pelo. Todo esto sin rellenar las marcas para sombras que hemos dibujado antes. Como puedes ver me pongo una hoja debajo de la mano. Si no lo hiciese, estaría difuminando toda la hoja. Te recomiendo muchísimo que uses este truco. Hará que los dibujos te queden mucho más limpios. Para este dibujo en concreto estoy usando lápices pastel. Pero tú puedes usar los que tengas por casa que te van a dar el mismo resultado. Sigo coloreando con paciencia de izquierda a derecha. Si queréis que haga más tutoriales de anime de este tipo, me lo podéis dejar en los comentarios. En este caso, para este dibujo en especial, los lápices de pastel me irán ideales. Porque son muy difuminables y me van a ir perfectos. Como ya he dicho antes, esta serie de anime está muy bien dibujada. Y no sé si voy a lograr el efecto, pero bueno, lo voy a intentar. Aquí ya estoy acabando de colorear lo que viene siendo todo el torso. Para hacer todo el torso simplemente he utilizado tres colores. El granate, el rosa y el negro. Repaso un poco con la goma los sitios donde he ensuciado. Y ahora, con un lápiz amarillo muy tenue, comienzo a repasar las fibras. Lo que hago ahora es mezclar el amarillo tenue con un poquito de granate. Sigo mezclando y difuminando suavemente con cuidado. Para los pectorales mezclaremos gris, amarillo y granate. Todo ello difuminándolo con cuidado para lograr así un efecto degradado. Ahora sigo coloreando los superabdominales de este titán. Es cuestión de paciencia y precisión. A mí me ha llevado un buen rato. Pero también tengo que decir que ese rato se me pasó volando. Ahora sigo mezclando colores y doy algunos tonos oscuros con el negro. Ahora para sombrear el pelo cojo un color gris oscuro y voy rellenando los huecos que he dejado. Pinto la oreja con granate y le doy un tono bastante oscuro. Sigo retocando y comienzo a colorear la cara. Comienzo con un color carne. Le doy un poco de tono amarillo y tono marrón y lo mezclo todo. Para las sombras de la cara voy a utilizar un marrón bastante oscuro. Ahora comienzo a delinear los ojos con un color gris. Le borro un poco los dientes porque se ha manchado un poco. Ahora mezclo un verde con turquesa para darle brillo a los ojos. Borro todo el fondo porque mientras dibujaba se me ha manchado un poco. Una vez limpio lo que haremos es dibujar el cielo. Para ello simplemente cojo un azul celeste y pinto por las partes que quiero. Ahora simplemente tienes que difuminarlo y la verdad es que creo que no ha quedado tan mal. Si tú también crees que no me ha quedado tan mal puedes darle a suscribirte o dejar un comentario. Nos vemos muy pronto.